Desde hace algunas semanas se realizó la entrega de un completo mobiliario educativo para bibliotecas, gracias al mecanismo del Gobierno Nacional de Obras por Impuestos con el apoyo de la Gobernación Departamental. El municipio de Urrao fue uno de los municipios seleccionados por parte de las subregiones del Departamento de Antioquia, por el Ministerio de Educación Nacional, para ser beneficiario de obras por impuesto para una dotación de bibliotecas escolares, la que incluía mesas, tableros móviles, papeleras, las estanterías para los libros, con el fin de que se pudiese articular y dar como una transformación y cambio a esos escenarios educativos que son necesarios dentro de las instituciones educativas. Los principales beneficiados son los estudiantes de las instituciones educativas que ven recuperados espacios de formación que se habían perdido por falta de este tipo de herramientas. Y con estas gestiones que hacen desde Administración Municipal, cabeza del secretario Duan, esto nos ayudó mucho porque de hecho ya tenemos un proyecto muy interesante, ya tenemos la dotación completa y el objetivo es ponerla funcional, no solamente para los alumnos de la institución sino también a veces para la comunidad en general. Nos ha servido de mucho la verdad, en el colegio hay demasiados estudiantes y pues hay grupos que a veces quedaban como sin sillas o sin puestos y no sabíamos ni cómo acomodarnos, hasta el momento pues nos ha servido de mucho. La dotación es muy cómoda porque pues primera vez que estamos acá y la he visto muy beneficiosa para todos los estudiantes porque hay veces pues salones que no tienen acceso a internet y todo eso, entonces se pueden ir acá y como cambiar un poco de ambiente a los salones. En definitiva, un aporte importante que busca mejorar la calidad de la educación propiciando espacios educativos para el aprendizaje.